Antes de presentar el vídeo quiero presentaros esta maravillosa página web donde si queréis comprar cualquier tipo de producto de fútbol esta es la mejor que he encontrado, la mejor que hay señores, Futbolufo abajo en la descripción tenéis el enlace de la página web y también el telegram, aparte tenéis el whatsapp y el facebook en la propia página web para que os de seguridad, para que podáis contactar de una manera más directa aquí tenéis cualquier tipo de producto, camionetas, nacionales, normales, de fútbol, tanto de la grande liga como las que no chándal, gorras, accesorios, de cualquier estilo, es increíble esta página, encima es bastante barata para la calidad que tiene ahora voy a enseñar una camiseta porque es increíble la calidad que tiene por el precio que tiene, es increíble encima el pedido ha llegado muy rápido, es bastante maravilloso todo, repito abajo en la descripción os dejo el enlace y si escribís este código SFC en cualquier producto vais a tener un 8% de descuento en la compra de cualquier producto repito, escribiendo ese código SFC, la recomiendo muchísimo esta página web, por favor bien, como estáis viendo de fondo es la camiseta, el jersey que me ha llegado para que vosotros podáis verlo la verdad que la calidad es muy buena por simplemente el precio que tiene, repito, está todos los detalles bastante bien lo cual me parece impresionante así que espero que os guste y la verdad que repito, lo recomiendo a mi me gustan mucho sus productos y está el enlace de la página web abajo en la descripción así que si queréis una camiseta como esta, ya sabéis donde podéis comprarla bien, hola que tal madridistas, recordad dejarle que se suscribió al canal vamos a hablar de una gran gestión de Florentino que bueno, no se habla mucho pero la verdad que está bastante bien y da un margen salarial bastante bueno para la Real Madrid si quiere seguir incorporando jugadores y si no lo quiere seguir incorporando pues va a tener un límite salarial bastante bueno para otras temporadas bien, sabemos que no ha querido renovar el Madrid ni a Isco, ni Bale, ni Marcelo que estos tres jugadores te daban bastantes salarios entre los tres te daban prácticamente 60 millones entre los tres solamente con Bale a la cabeza con 32 brutos al año pues bien, sabemos que se han liberado esos casi 60 millones y con las nuevas incorporaciones de Rudiger e Chomeny estos dos serían más o menos aproximadamente cerca de los 20 millones es decir, que faltarían todavía unos 40 millones de límite salarial que el Madrid se ha ahorrado con esta operación que bueno, la verdad que creo que va a venir bastante bien al final Rudiger e Chomeny son jugadores bastante físicos algo que viene bastante bien en este fútbol más actual y bueno, Isco, Bale y Marcelo ya no tenían un hueco así que la verdad que bastante bien la gestión no sé hasta qué punto se va a poder seguir mejorando este límite pero bueno, igualmente, sí, bueno, sabemos que el Madrid va a querer renovar y ampliar contratos a algunos jugadores como son Milito y Vinicius se le van a pagar un poco más pero el Madrid lo va a poder permitir porque no va a tener ningún tipo de problema con esto como estamos viendo así que bastante bien esta gestión económica que la verdad que es difícil de mejorar